La lectura de los contadores de agua en Jelalíe siempre genera debates. Este barrio de la ciudad libanesa de Sidón es una zona piloto. En el Líbano normalmente hay una tarifa unificada para el consumo de agua, unos 100 euros por vivienda. Desde que se instalaron los contadores, el importe de las facturas aumentó para muchos. Quien consume más, paga más. No, no resulta fácil seguir lavando como hasta ahora, si subió el precio del agua. O si planto algo en mi jardín y necesito más agua para riego. Pero en mi caso, puedo aceptarlo. Sidón tiene 160.000 habitantes. La ciudad quiere instalar contadores de agua con ayuda de ingenieros alemanes para que la gente sea más consciente del consumo de agua. Allí un habitante gasta 135 litros de agua diarios, algo más que en Alemania, y podría ahorrarse hasta un 20%. Se calcula que en los próximos 15 años, las inversiones en el suministro de agua podrían llegar a los 4.000 millones de dólares. Si se ahorrase un 20% en el consumo, equivaldría a cerca de 800 millones de dólares en inversiones que simplemente no son necesarias. Un dinero que urge para modernizar la red de suministro en Sidón y en el resto del país. En muchas regiones del Líbano solo hay agua corriente dos horas al día. Debido al mal estado de las infraestructuras, hay muchas pérdidas de agua. La central depuradora de Sidón produce diariamente 40.000 metros cúbicos de agua potable. Menos de la mitad de esa cantidad le llega a los usuarios. La mayor parte se pierde porque la red de suministro está en mal estado. Una parte considerable incluso se sustrae de manera ilegal. Construir nuevas tuberías cuesta dinero y sobre todo tiempo. Para ciudades como Sidón, los expertos alemanes tienen una idea simple y efectiva. Este equipo regulador solo cuesta 35.000 euros. Por la noche, cuando el consumo es menor, reduce la presión del agua, disminuyendo así la cantidad que se pierde por las tuberías viejas. Supone un ahorro diario de cerca de 1.000 metros cúbicos, el equivalente de 5.000 a 6.000 bañeras diarias. Por lo tanto, podemos ahorrar una cantidad significativa. Los costes reducen y con ellos las facturas por consumo de agua. En el recién inaugurado centro de atención al cliente, los consumidores pueden por primera vez presentar quejas y reclamar reparaciones. El objetivo de South Lebanon Water es aumentar la conciencia del usuario en cuanto al consumo de agua. Mucha gente cree que se trata de un asunto del gobierno, que no hay ninguna necesidad de pagar el agua, que pueden tomarla sin más o incluso robarla. Hemos de trabajar para convencer a la gente de la importancia de proteger este recurso. Volvemos al jardín de Zaidiza. Antes regaba sus plantas durante horas. Hoy las riega por la mañana o por la tarde sin utilizar más agua de la necesaria. El consumo se termina reflejando en el contador y después en la factura que paga cada mes. En general existe un grado alto de aceptación. No se produjo ninguna revolución. Creo que podría terminar siendo un ejemplo para todo el país. Ahora intentaremos llevarlo a otros lugares para poder ir instalando poco a poco los contadores de agua. El objetivo de estos ingenieros es proporcionar un suministro de agua moderno al Líbano las 24 horas del día. Un objetivo para el que aún hacen falta 10 años. Gracias. 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 Gracias.